¡Aplausos! ¡Aplausos! Mirando estaba para el cielo en la mitad de la raya En la mitad de la raya mirando estaba para el cielo en la mitad de la raya Me acariciaste el pelo, me besaste la cara Me besaste la cara, sonro a mi de para el suelo para no mediar palabras Y soltaste en que quiero ese reclamo en el alma Cántame, me dijiste, cántame, cántame por el camino Y agarra tu cintura de café a las costas de los pinos